No te vayas, que no voy a poner con la batalla Esto es lo que pasa cuando fallas Ella no pudo y tiro la toalla No te vayas, que no voy a poner con la batalla Esto es lo que pasa cuando fallas Ella no pudo y tiro la toalla Baby, espera un momento Yo sé que te fallé, lo lamento No hay excusas para mi comportamiento Pero sin ti, baby, yo no puedo Vivir un día sin ti Necesito aquí, al lado de mí, baby Plastarte como mereces Por favor, te ruego que regreses Yo, say that you don't love me Say that you don't want me Say that you don't need me That's a lie, baby, girl, hold on You been through this for so long I know I messed up and the list gets long Yeah, girl, I know that I fucked up But I can't lose you But I can't lose you, girl, I love ya Shut up, I don't wanna fire Shut up, I don't wanna fire No te vayas, que no voy a poner con la batalla Esto es lo que pasa cuando fallas Ella no pudo y tiro la toalla No te vayas, que no voy a poner con la batalla Esto es lo que pasa cuando fallas Ella no pudo y tiro la toalla Ey, what's going on, it's me again I've called you a couple times And you know what I'm saying I know you don't wanna pick up I know you don't wanna talk But, you know, just call me back I really need to talk to you, alright It's crazy how we mess up Find someone else to blame It's crazy how the ones we love We put through so much pain Once you've got somebody's heart It'll never be the same There ain't no reset button This ain't a video game Look me in my eyes See the pain I'm going through I know this is fit But all the pain I put you through I can't eat, I can't sleep I'm going crazy I lost a part of me A pill can't refill me I hope you feel me I swear I feel filthy But touching her when I love you I'm guilty I touch every emotion in the book Believe me I don't deserve you Just hope you can forgive me No te vayas Que no voy a poner con la batalla Esto es lo que pasa cuando fallas Ella no pudo y tiro la toalla No te vayas Que no voy a poner con la batalla Esto es lo que pasa cuando fallas Ella no pudo y tiro la toalla Yo no te vayas Yo no pudo y tiro la orme 翻 nada No te vayas Yo no te vayas Oh mi te vayas でides Enchi